hola que tal amigos de delirium quiero invitarlos a que escuchen el grupo de rock en español que se llama ecos eternos así lo pueden buscar como ecos eternos recuerden que si no lo escuchan alguien venda a jalar en los pies esta noche en las profundidades de san luis potosí existe un lugar donde las piedras parecen cobrar vida bajo el resplandor de una luna llena un sitio tan misterioso como fascinante donde los más valientes aseguran haber sido testigos de apariciones que desafían toda lógica las sombras se alargan las rocas toman formas inquietantes y el viento susurra historias olvidadas por el tiempo estás listo para adentrarte en uno de los enigmas más impactantes de méxico es por eso que delirium trae hoy para ti la leyenda del valle de los fantasmas con mucha atención la leyenda del valle de los fantasmas en san luis potosí es uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de la región se cuenta que durante las noches de luna llena las imponentes piedras basálticas del lugar al ser iluminadas por la luz plateada de la luna adoptan formas espectrales que parecen cobrar vida estas figuras captadas con asombro por los campistas que se aventuran a pasar la noche son parte de un espectáculo natural que se ha convertido en una exhibición imperdible para quienes visitan el valle las formaciones de roca de tonos grisáceos y blancos parecen tomar formas definidas que al combinarse con la vegetación circundante crean la ilusión de que seres fantasmales habitan el valle los lugareños intrigados por estas apariciones han bautizado algunas de las figuras más notables con nombres que evocan sus peculiares formas entre ellas destacan el barco que parece una embarcación en medio de un mar rocoso los reyes una figura majestuosa que parece gobernar el lugar el monje cuyo perfil inclinado sugiere la imagen de un religioso meditando en soledad la tortuga con su caparazón perfectamente delineado el rinoceronte una bestia petrificada en el tiempo y el elefante cuya forma inconfundible es uno de los iconos más fotografiados del lugar los más supersticiosos aseguran que estos fantasmas son en realidad espíritus antiguos atrapados en la piedra que sólo se dejan ver en las noches de luna llena otros más pragmáticos disfrutan simplemente de la belleza de este fenómeno maravillados por cómo la naturaleza puede jugar con la luz y las sombras para crear algo tan asombroso y único sin embargo independientemente de las creencias el valle de los fantasmas sigue siendo un lugar envuelto en misterio atrayendo a aquellos que buscan una experiencia sobrenatural en el corazón de san luis potosí deja tus comentarios al final de este vídeo y suscríbete al canal si aún no lo haces y recuerda estás en delirium no te desmayes y suscríbete al canal si aún no te descanse a la voz de este vídeo y suscríbete al canal si aún no te descanse a la voz de este vídeo on